Hola, en este video vamos a hablar de cómo exportar diferentes entregables en un proyecto de ACES usando DaVinci Resolve. Primero vamos a explicar cómo exportar entregables referidos a la pantalla. Y al final vamos a explicar cómo exportar entregables ACES 2065.1 para BFX o Archivo, que son aquellos exportables referidos a la escena. Si desean conocer las diferentes opciones para exportar paquetes IMF desde DaVinci Resolve, pueden hacer clic en el enlace para ver un video dedicado a este tema. Comencemos. ¿Cuáles son las diferencias entre estas dos categorías? ¿Entregables referidos a la escena? ¿Y entregables referidos a la pantalla? Entregables referidos a la pantalla es el nombre que damos a los entregables cuyo espacio de color y función de transferencia coinciden con los de una pantalla de destino específica, como REC709, BT1886 o SRGB. Ejemplos de entregables referidos a la pantalla pueden ser archivos de dailies para editar, películas QuickTime para revisión, IMF para transmisión o Video Display Master, BDM. En todos los casos se pueden exportar como HDR o SDR, dependiendo de la masterización y la pantalla final de visualización. Entregables referidos a la escena es el nombre que le damos a aquellos exportables que contienen la mayor cantidad de información posible del sensor de la cámara y representan todos los colores de la escena. En un proyecto en Aces, por ejemplo, estas entregas se exportarán como AP0 lineal, Aces 2065.1, y estas imágenes no están diseñadas para verse directamente en una pantalla, sin una transformación de salida U o DT. Antes de exportar cualquier archivo de visualización referido a la pantalla, debemos asegurarnos de que conocemos el destino de visualización del entregable. Algunos ejemplos pueden ser, los dailies durante la producción y las referencias QuickTime generalmente se renderizan en SDR-REC709, porque los equipos de producción que revisan estos archivos comúnmente solo tienen pantallas disponibles SDR-REC709. A menudo para los renders durante la corrección de color, según el dispositivo que se use para monitorear, podemos renderizar referencias de películas QuickTime en HDR. Esta es una de las grandes ventajas de trabajar en un flujo de trabajo de color management como Aces. Podemos hacer entregables a diferentes tecnologías de visualización simplemente seleccionando una transformación de salida u O DT para cada uno de los casos, manteniendo la intención creativa del proyecto. Para revisar cómo está la salida de monitoreo, vamos a abrir el menú de configuración de proyecto, seleccionando el engranaje en la parte inferior derecha de la interfase. Acá vamos a ir al menú de color management y vamos a verificar que en la configuración de Aces, el O DT coincida con la pantalla de destino del entregable. En este ejemplo vamos a exportar un archivo para un programa colorizado en HDR, por lo que nuestro O DT debe coincidir con el espacio de color de nuestro monitor de masterización HDR. Acá hicimos nuestra colorización para un programa de Netflix en HDR en un monitor Sony BOM-X300. Esto significa que seleccionaremos P3D65, ST2084,000 Nits como el O DT. Guardemos esta configuración y estamos listos para ir a la página de Deliver para exportar archivos con este espacio de color. Ahora vamos a aprender a hacer BDM, Video Display Master. ¿Qué es un BDM? Un Video Display Master es un entregable que contendrá el programa colorizado con el espacio específico de color de la pantalla usada impreso en él. Este puede ser una secuencia de imágenes de alta calidad y sirve como fuente para hacer un IMF o cualquier otro entregable. Esto solía ser una entrega obligatoria para Netflix, actualmente no es necesaria, pero algunas personas todavía usan un BDM como fuente para generar un IMF. Podemos exportar estos archivos como 16-bit TIFF o DPX para SDR o HDR, pero siguiendo las especificaciones de Dolby necesitamos hacer una secuencia de imágenes TIFF de 16-bits para HDR. En la página de Deliver podemos empezar como Custom. Después vamos a seleccionar la opción de Single Clip en formato TIFF y en la opción de Codec RGB 16-bits. Netflix recomienda renderizar el BDM en UHD para que coincida con el requisito de entrega del IMF actual. En el momento todos los IMFs entregables a Netflix deben ser UHD. Dado que Netflix no requiere un BDM, pueden seleccionar la nomenclatura de su compañía o pueden seguir guías de nomenclaturas de Netflix. Junto a la ubicación vamos a hacer clic en Browse y seleccionaremos la carpeta de entrenamiento y acá pegaremos nuestro nombre de archivo previamente guardado. Es recomendable agregar el espacio de color como parte del nombre del archivo, como pueden ver en nuestro caso. A continuación vamos a encontrar algunas otras configuraciones en las opciones avanzadas. Se recomienda seleccionar Force Sizing to High Quality. Y si seleccionas Force Debeyer to High Quality, Resolve hará un Debeyer de cada archivo RAW con la mayor calidad de acuerdo con Resolve. Pero esto puede diferir de tu método de Debeyer usado. Siéntete libre de usar tu algoritmo de Debeyer preferido y deja esta opción sin marcar. Si queremos guardar esta configuración como un preset para usar en el futuro, podemos hacer clic en el botón de opciones y guardarla como un nuevo preset. Con el nombre de BDM. Antes de enviar el render es importante que comprobemos que el ODT en el nivel del proyecto coincida con el de nuestro entregable. Como hemos configurado nuestro ODT como HDR-ST2084-P3-D65-1000NITS a nivel del proyecto, podemos continuar y presionar Add to Render Queue y Render All. Ahora vamos a exportar una referencia en HDR QuickTime para revisión. Debemos tener en cuenta que en el caso de un QuickTime, Resolve incrustará el espacio de color como una etiqueta de metadatos dentro del archivo QuickTime, según lo que se seleccionó como su transformación de salida u ODT. Asegurémonos de que nuestro ODT en el menú de Color Management esté configurado como P3-D65-PQ1000NITS antes de exportar nuestro archivo HDR. Para renderizar un archivo de referencia y video codificado en HDR, la mejor manera de hacerlo actualmente es usar el códec HD265 envuelto en un archivo QuickTime. Este tipo de renderizado se denomina comúnmente como un archivo HDR10 con metadata estática. En la página de Deliver podemos comenzar con el preset de H.265. Asegurémonos de que la velocidad de fotogramas y resolución coincidan con nuestro proyecto. En el perfil de codificación cambiaremos la opción predeterminada de Main a Main10 para asegurarnos de que nuestra codificación sea 422 10 bits. Recuerda que podemos personalizar el tamaño y la calidad del devayer de nuestro proyecto en la configuración avanzada como aprendimos antes. Estamos listos para presionar Add to Render Queue y Render All. Para transferir material entre diferentes departamentos dentro de un flujo de trabajo de ACES, por ejemplo para enviar archivos a BFX o hacer archivos master como Non-Graded Archival Master NAM, necesitamos exportar archivos con toda la información y esto significa, como ya sabemos, archivos en ACES 2065.1. Para obtener más información sobre los espacios de color de ACES, puedes hacer clic en este enlace. Debido a que las imágenes ACES están codificadas en la escena lineal, el contenedor estándar para imágenes ACES debe ser una secuencia de archivos OpenEXR a 16 bits. Al escribir archivos ACES en un formato OpenEXR, preservamos la información original de la escena, usando un gamut de amplio espacio de color y todo el rango dinámico de la captura. Ahora veamos cómo podemos configurar las opciones de Color Management en Resolve para renderizar entregables referidos a la escena. Primero necesitamos omitir el ODT, así que vayamos a la configuración del proyecto en la parte inferior derecha de la interfaz. Luego abramos el menú de Color Management. En Output Device Transform vamos a seleccionar No Output Transform. Esta configuración revelará la data lineal de ACES AP0 o ACES 2065.1. Ahora podemos generar entregables para intercambiar data de ACES, como para enviar a BFX o para hacer un NAM. ¿Qué es un NAM? Si desean revisar las especificaciones, aquí está el enlace. Pero vamos a hacer un resumen. El NAM es un Master sin colorización para archivo de Netflix. Viene del acrónimo Non-Graded Archival Master. Es una secuencia de imágenes del programa que coincide con la imagen del IMF, su conformación y duración. Pero con la diferencia de que en el NAM se eliminarán todos los atributos del espacio de color, función de transferencia de salida y corrección de color aplicada dentro del software. Podemos decir que es un Master del programa sin ninguna colorización. Dado que el NAM debe coincidir con la imagen del IMF, este debe incluir todos los cambios de escala realizados en edición o durante el proceso de corrección de color. Dependiendo del entorno de trabajo de Color Management, el formato de exportación puede ser DPX o EXR. En el caso de ACES, siempre deberá ser EXR. La resolución es única para cada producción. A Netflix le gusta recopilar la mayor cantidad de información posible dependiendo de cómo se capturó la imagen. Por lo general, la resolución del NAM termina siendo la misma que la resolución del flujo de trabajo usado en finalización, que a menudo se define por la resolución de los efectos visuales. Si el proyecto tiene un Output Blanking o enmascaramiento en la parte superior de la imagen capturada, este deberá desactivarse para esta entrega. En caso de que esté haciendo un NAM y tenga preguntas, les recomiendo que se comuniquen con su representante de Netflix para acordar la resolución de entrega. Ahora vamos a exportar un Non-Graded Archival Master, NAM. Para este ejemplo, nuestra cámara capturó en una relación de aspecto de 16 a 9. Nuestra resolución de trabajo fue UHD, pero el aspecto final del programa fue de 2 a 1. Entonces lo que necesitamos hacer es quitar el enmascaramiento para mostrar la imagen completa de cómo se capturó. Vamos a ir al menú de Sizing en la página de color. En el menú de opciones vamos a seleccionar Output Blanking y acá vamos a resetear el Output Blanking a cero. Esto eliminará el Blanking o el enmascaramiento en toda nuestra línea de tiempo. En este caso nuestra resolución NAM será UHD, pero como se explicó antes, la conversación de la resolución depende del flujo de trabajo del proyecto. Y esta es una conversación que se debe tener con su representante de Netflix. En la página de Deliver comenzaremos con el preset de configuración de Custom. Acá seleccionaremos como formato EXR. Netflix aceptará las opciones de EXR sin compresión o sin pérdida como PIS o ZIP. Para enviar archivos NAM a Netflix, es muy importante seguir algunas convenciones de nomenclatura. Para más información puedes revisarlas en este enlace. Junto a la ubicación vamos a dar clic en Browse y vamos a encontrar una carpeta que tiene la convención del nombre y en el nombre del archivo vamos a pegar el nombre previamente guardado. Esta información es única para cada programa y contiene título del proyecto, temporada y episodio, tipo de entregable, en este caso NAM, profundidad de bits, en este caso 16 bits, versión de ACES, función de transferencia, en este caso lineal, después fecha, relación de aspecto y resolución del NAM. Ahora podríamos presionar Render, pero si exportamos así el entregable tendrá toda la colorización impresa. Para deshabilitar rápida y fácilmente la colorización, vamos a abrir las opciones avanzadas y vamos a revisar Enable Flat Pass. El Flat Pass desactivará todos los nodos de color en cada uno de los clips. Para activar esta opción vamos a abrir el menú desplegable y seleccionaremos Always On. También vamos a dejar Disable Sizing and Blanking Output and Off, ya que queremos mantener todos los cambios del tamaño en el programa. Una cosa más a tener en cuenta es que al seleccionar Flat Pass Always On, se eliminará cualquier tamaño que se haya hecho en los nodos de la página de color. Es por eso que en una producción de Netflix se recomienda siempre cambiar el tamaño del programa en online, usando el Edit o el Input Sizing. Nunca a nivel de nodo. Finalmente recordemos que podemos personalizar el tamaño y la calidad del Debeyer en la configuración avanzada de este menú como aprendimos antes. Ahora presionemos Add to Render Queue y Render All. Estamos renderizando un Non-Graded Archival Master, o como nos gusta llamarlo, NAM. Este método se puede utilizar para renderizar NAM, pero también para renderizar planos para BFX en ACES 2065-1. Al exportar para BFX, la única diferencia podría ser la resolución y el encuadre de la imagen, ya que esta puede diferir del encuadre y la resolución del NAM. Si tiene alguna pregunta, le recomendamos que consulte a su representante de Netflix, para resolver cualquier duda relacionada con el flujo de trabajo de su proyecto. Espero que este video te haya dado la información suficiente para exportar un BDM y un archivo en ACES 2065-1. Nos vemos en los siguientes videos.